Presentamos el gran encuentro entre los rayados y los tigres que se enfrentan en este espacio en el álbum Retadores del Milenio que puedes hacer tuyo canjeando 12 envolturas de bimbollos o medias noches bimbo más 5 pesos en tu tienda favorita y los jugadores comienzan a salir de las donas hacia la cancha Allá aparecen Juan Arango y Antonio de Nigris y el Diablo Núñez de un lado rayados, del otro tigres ya están alineados, comienza el partido Solo bimbo lo hace posible Gracias